Dibujando personajes de anime día 1, hoy toca Rem. Esta es una nueva sección aquí por TikTok y por YouTube donde voy a estar haciendo más de 500 personajes de anime cada día. Tomé este reto para principalmente sacar más contenido, mejorar en mi dibujo y también mejorar en mi pintado y por supuesto entretenerlos. Inicié con Rem prácticamente porque es de las waifus más bonitas que yo siento que hay. Es del anime de Red Zero donde prácticamente esta chica es una mitad demonio y la verdad es que está chido. Se los recomiendo muchísimo, la segunda temporada no estuvo tan chida porque no apareció muchísimo Rem pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé si notaron al principio de que me pinté el cabello de color morado y bueno, déjenme en los comentarios qué tal se me ve. Es la primera vez que hago algo así. En lo personal a mí me gustó, le agradezco a Azul por haberme hecho esto, de verdad desde aquí le mando un fuerte saludo. Y bueno, espero que les guste. Yo siento que le agregué unos cuantos años, siento que tiene como unos 25. Dibujando personajes de anime día 2, hoy toca Shinji. Primero que nada hay que pedir disculpas. Ayer era el segundo día y no subí ni madres. Chale, segundo día y ya fallé en mi reto. No mames, pero es porque directamente he tenido un chingo de tarea, como no tienen ni idea. Y me he estado desvelando demasiado, preferí dormir, la neta. Pero aquí estoy. Lo primero que inicié haciendo fue el depresivo de Shinji. Prácticamente me estaba costando un buen la cara. Nunca me había costado tanto un personaje la cara, de verdad. Pero bueno, dejen un comentario de qué personaje de anime quieren que dibuje para el próximo día. Este personaje es del anime Neon Genesis Evangelion y prácticamente uno de mis animes favoritos de toda la historia. Porque de verdad, su historia es increíble. Aparte de que te deja un vacío por dentro, la verdad. Y bueno, este es el resultado. Espero que les guste. Prácticamente estoy dibujando adolescentes, pero más adultos. Ah, no mames. Dibujando personajes de anime, día 3. Hoy, Yuki Kono. Ah, un personaje lleno de vida. ¿Verdad? Yuki Kono. Salió en la segunda temporada de Sword Art Online y se hizo amiga de Asuna. Era una chica realmente fuerte. Bueno, hablando en serio. La verdad es que sí me dio un poco de tristeza su muerte. Aunque fue en el punto donde llegué a dejar Sword Art Online porque se me hacía algo pesado. Pero, hey. Esta chica realmente tenía talento. Que hasta el mismo Kirito no pudo vencer. Este personaje tenía mucho potencial, pero... Obviamente querían hacer el cliché más triste de la historia. Y es que sí, soy triste, güey. ¿Cómo se murió? Pero bueno. Lo que importa es que... Están siempre en nuestros corazones. Y bueno, dejen su comentario, su like. Y ya. Este es el resultado, banda. Y bueno, esta vez sí me salió bonito. Me salió bello. Recuerden mencionar al personaje que quieren para el siguiente video. Los estaré leyendo. Dibujando personajes de anime. Día 4. Hoy, Humaru. Humaru. Esta chica de 12 años que trata de la riata, Taihe, quien es su hermano. Una chica bastante dulce. En especial por esas caras que pone y que llenan de ternura cualquiera. En la escuela, Humaru parece ser una estudiante perfecta que recibe buenas miradas, ta, 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 nodas más altas y mucho talento. Aún así, Konoye entra en su casa, se transforma en una forma más pequeña, la cual gasta su tiempo holgazaneando, jugando videojuegos y constantemente dependiendo de su hermano mayor. Y bueno, sinceramente no he visto este anime, pero estoy pensando seriamente en verlo esta semana. Y bueno, pues recuerden que en los comentarios pueden dejar en qué puedo mejorar en este dibujo o qué otro personaje quieres que dibuje en el próximo video. Y bueno, este es el resultado. A mi consideración quedó bastante linda. Dibujando personajes de anime, día 5. Hoy, Saitama. Ya tenía ganas de dibujar a este pelón todopoderoso, al que se le conoce como el hombre que mata a sus enemigos de un solo golpe. La parodia de los superhéroes. Sin duda este pelón tiene una muy buena serie. Y lo que se viene para la tercera temporada. Honestamente yo empecé a ver One Punch Man cuando salió la segunda temporada, porque me interesó mucho el personaje de Garou. Y posiblemente en un futuro lo dibujé por ahí arriba. Pero bueno, a ver qué se le va a hacer. De verdad no puedo esperar para ya poder verla. Y por cierto estaré transmitiéndola, obviamente, en mi canal de Twitch cuando salga. Y espero que ya no me metan más strikes. Y bueno, pues este es el resultado, banda. Recuerden que pueden comentar a otro personaje que quieren que dibuje. Y al que más me guste de todos esos comentarios, lo dibujaré en el próximo video. Decidí que este tipo de videos lo iba a hacer un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Porque cada día se me complicaría demasiado con mi trabajo. Así que, por favor, denme paciencia. Decidí que este tipo de videos lo iba a hacer. Día 8, dibujando personajes de anime. Hoy, Nami de One Piece. Nami es parte de la tripulación de los Mugiwara, donde está con el sabroso de Zoro y Sanji. Una chica bastante linda, pero ten mucho cuidado en donde dejas tu oro, ya que se lo ratea la pena verlo. Sin duda, una chica bastante fuerte que ayudará a Luffy a ser el rey de los piratas, además de poder crear un mapa de todo el mundo. Y bueno, dejando un poco de lado la información del personaje, quería decirles que me perdonen por ser un huevón total. Ya hacía tiempo que no les traigo estos videos. Cada rato les ando prometiendo un dibujo cada semana, pero al final no ocurre. Así que quiero compensarlos. Todos los personajes que mencionen en este video, los dibujaré en las próximas semanas. Y bueno, este es el resultado. No se olviden de compartir el video y dejar su corazón. Bye. Día 9 dibujando personajes de anime. Hoy, Hanji y Zoe. Obviamente ya conocen a mi esposa, ex-capitana del escuadrón de reconocimiento. Y digo ex, porque ya se nos metan, te odiesa llama, págame la pinche terapia, que aún duele. Pero tiene todo. Es linda, tiene una personalidad tan divertida y alocada. Ignora por completo a los demás lo que piensen de ella. Ella es feliz a su bola, analizando titanes y también diciéndole a Mowgli que dibuje la cara de Eren mientras se deshace. Ay, qué recuerdos. Nuestra amada capitana puso su vida para salvar a sus compañeros de una muerte segura, ocasionada por el retumbar que se estaba acercando poco a poco. Sin duda le hicieron un homenaje a su muerte. Y desde aquí, estoy tan feliz de ver cómo animaron su muerte de una forma tan épica y digna. Simplemente para nuestra cuatro ojos favorita. Y bueno, pues no se olvide de comentar qué otro personaje de anime quieres que haga para traerlo la próxima semana. Y bueno, este es el resultado. Y aquí es dibujando personajes de anime. Hoy, Ash y Pikachu de Pokémon. Nah, hombre, esta serie como fue parte de mi infancia. La de muchos, mejor dicho. Esta vez estoy dibujando a dos personajes en un mismo dibujo, ya que era imposible separarlos y dibujar a Pikachu aparte. O sea, pobrecito, iba a estar bien solo. Pikachu fue el primer Pokémon de Ash y desde ahí lo hemos visto durante años y años intentando ser el campeón mundial de Pokémon. Se tardó bastante, pero que Ash no envejeció por más de 20 años. ¡No mames! Se sigue viendo igual de 11 años o incluso se ve menor. ¡No ma! Ya vimos a Ash convertirse en el campeón mundial, a Naruto ser hokage, Pa'cuando el rey de los piratas, Luffy, Pa'cuando. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar cuál es el siguiente dibujo que quieren que haga. Ya por fin completamos 10 personajes de anime. ¡A la verga! Aún nos queda un largo camino por recorrer. Bonito día a todos. ¡Atrápalos ya!